Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por venir. Mi nombre es Ramón Anadón, soy el CEO y fundador de VivoMail, una plataforma que permite embeber o incrustar vídeo en los emails para que se reproduzcan automáticamente cuando el usuario los abre. Voy a empezar la ponencia con una frase un poco impactante. Los vídeos no sirven para nada. Como esta regadera, que si la vamos a utilizar, pues seguramente que no echa agua. Los vídeos no sirven para nada, a no ser que los vea el público adecuado. Si tengo una regadera que no sirve, igual puedo regar un cactus que no necesita agua. Entonces, al final, este es uno de los puntos más importantes que tenemos con los vídeos, que los vea el público adecuado. No nos tenemos que olvidar que el vídeo no deja de ser una herramienta de comunicación, una herramienta de comunicación muy potente y como toda herramienta de comunicación, tenemos un canal, tenemos un emisor, un contenido y un receptor. Y si alguno de estos cuatro elementos falla, aunque todos lo tenemos muy presente, a veces no lo contemplamos. Y si alguno falla, pues podemos tener una campaña fallida. Dicho esto, claro, lo primero que tenemos que saber es a quién estoy hablando, cómo es mi público objetivo. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando aquí a una serie de personas que no conozco. Pero si empezamos a preguntar cosas, porque claro, como no los conozco, en principio os veo así, os veo desenfocados. Veo gente que en principio está interesada en el marketing, marketing digital, pero os veo un poco así. Si os empiezo a preguntar cosas, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros tiene un plan de marketing? ¿Estáis muy tímidos o me he equivocado de feria? Vamos muy mal, ¿eh? Vamos muy mal si no tenemos un plan de marketing. Vamos a dar por hecho que sí. ¿Cuántos tienen un plan de marketing digital? ¿Cuántos han subido un vídeo a YouTube? Vale, muy bien. ¿Cuántos tienen más de 10.000 visitas en un vídeo a YouTube? ¿Nadie? O sea, que es verdad, que es un horror, que hacemos el vídeo pero nadie lo ve. La siguiente pregunta era, ¿cuántos tienen más de 10.000 visitas al día? O sea, me la salto. Vale. ¿Cuántos tienen un CRM que utilicen para controlar los clientes? ¿Alguno dice por ahí que sí, más o menos? Vale. ¿Qué tipo de empresa sois? ¿Sois una pyme? ¿Sois una gran empresa, empresa media? ¿Sois una agencia? Bueno, yo si tengo todos esos datos, pues ya os empiezo a ver un poco así, ¿no? Ya os veo enfocados. Ya sé quiénes sois. Vale. Ya me puedo dirigir un poco a vosotros y ya puedo concretar un poquito más. Pues con los vídeos también. Entonces, vamos a ver un poquito qué está pasando con el vídeo. Porque el vídeo, eso debería ser el centro de cualquier estrategia de marketing digital. ¿Por qué? Porque el vídeo genera emoción y la emoción genera ventas. Porque, ¿os acordáis de este anuncio? ¿Verdad? Ni siquiera salía el coche. Pero todos sabemos de qué marca estamos hablando. Porque transmite emoción. Porque cuando compramos algo, realmente compramos características o beneficios funcionales. Pero el por qué compramos, la decisión de compra, es porque compramos beneficios emocionales. Y esta es la gran potencia que tiene el vídeo. Entonces, vamos a ver un poco qué tenemos en el vídeo. ¿Cómo está organizado? Tenemos el qué, el cómo y a quién. El qué grabar, cómo grabar. El qué grabar es un tema que lo podemos resolver en la misma empresa, con nuestra estrategia de marketing, de contenidos, etc. Que lo podemos resolver con una consultora, con una agencia o con la agencia de publicidad, etc. Pero tenemos que tener muy claro qué queremos grabar. Segundo punto. ¿Cómo lo grabamos? Aquí la gente, es que yo veo barbaridades. Hay gente que dice que si no se gastas 20 o 30 mil euros en un vídeo no vale para nada. Bueno, si quieres hacer un spot televisivo, a lo mejor sí, pero no hace falta. Podemos grabar hoy en día vídeos de muchas maneras y de muchos tipos. Y tenemos las productoras, pero tenemos también las videocámaras y hasta con un smartphone. Si el mensaje es bueno, con un trípode, un triste trípode, una cámara, un smartphone y si quieres un micrófono que vale 200 euros, podemos hacer un buen vídeo si estamos contando algo que interese a nuestro público. ¿Y a quién? ¿A quién se lo enviamos? Pues hasta ahora, básicamente, aparte de las redes sociales, tenemos YouTube. ¿Pero cuál es el problema con YouTube? El problema es este. Que tenemos una panda de payasos que han hecho una parodia de un vídeo musical y en dos días tienen 32 millones de visitas. ¿En dos días? ¿Y los vídeos de las empresas? ¿Dónde están? Es que el pobrecito que vende bañeras de hidromasaje pone un vídeo. Bañeras de hidromasaje. Yo he hecho la prueba, ¿eh? Lo pones y el primero que te sale, los del gran hermano que hicieron ahí no sé qué en el hidromasaje. Y el de las bañeras está en la página 8. Es que en la página 8 no te ve ni Dios. No te ve ni Dios. Entonces, claro, aquí tenemos un problema. ¿Os creéis de verdad que por hacer un vídeo y subirlo a YouTube os van a encontrar? ¿Os van a ver? O sea, tenemos que competir contra estos y contra los perritos y los gatitos y contra los todos estos y el bebé que se ríe, que también tiene un montón de millones de visitas. Y encima tú estás viendo el bebé que se ríe y te pones, pumba, un anuncio de publicidad. Y dices, no hombre, quita, que yo lo que quiero ver es el bebé que se ríe, no quiero publicidad. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para arreglar esto. Y es que además, si nos ponemos a pensar, necesitaríamos vivir 2.500 vidas para poder ver todos los vídeos que se suben a YouTube en un año. Lo cual, esto es imposible. Porque además, 2.500 vídeos mañana y tarde noche, o sea, en un año. O sea, es imposible. Tenemos que conseguir, de alguna manera, poder entregar esos vídeos a nuestro público. Vale. Entonces, ¿existe vida después de YouTube? Sí. Aquí existen otras plataformas como Vimeo, MetaCafé, Dalimotion, etcétera, etcétera. Que yo los pongo aquí en el apartado de pasatiempos. Porque estamos otra vez con las risas de los bebés, perritos, gatitos, no sé qué, no sé cuántos. La gente entra aquí a pasar el rato. ¿Vale? Tenemos las redes sociales. Aquí, bueno, depende en qué redes nos movamos, podemos segmentar un poquito más. Y sí que podemos llegar a cosas, pero seguimos realmente sin conocer a nuestro público. Digo, intuimos que podemos segmentar una campaña que va dirigida a un público de 18 a 25 años, que no sé qué, que le gusta la música y tal, pero no los conocemos. No sabemos realmente quiénes son, ni sus nombres, ni apellidos. Estamos lanzando los vídeos. Venga, a ver si nos ven. ¿Vale? ¿Y cuál es el poder del vídeo? Este poder lo tenemos que sacar. Realmente, cada minuto, perdón, cada día se ven más de 4.000 millones de vídeos. Y los vídeos están en todos los canales. Están en televisión, están en Facebook, están en Twitter, están en YouTube, están en todas las redes. Pero no están en los emails. ¿Y por qué no están en los emails? Si miramos a la gráfica de arriba, parece lógico pensar que si cada minuto se generan más de 200 millones de emails en el mundo, fijaros, frente a 4 millones de búsquedas en Google, por ejemplo, que esto impacta bastante. Cuando lo pones en una gráfica, es que son 50 veces más los emails que se envían por minuto en el mundo. O comparado con lo que se comparte en Facebook. Si esto lo juntamos con que más de 4.000 millones de vídeos son vistos al día, parece lógico pensar que si pudiéramos meter un vídeo en un email, es un buen negocio. ¿Vale? Es una buena herramienta, es una buena estrategia. ¿Y por qué no se estaba haciendo esto hasta ahora? El problema es que en un email solo podemos meter código en HTML. No podemos meter Java, no podemos meter un montón de cosas. ¿Qué se había intentado hasta ahora? Bueno, pues, claro, sobre todo por problemas de seguridad. Si dejamos meter código como Java, podemos meter virus, podemos meter un montón de cosas. Entonces los clientes de correo dicen, no, fuera, esto no me gusta. Tenemos que poner el vídeo en un sistema de un tercero. Facebook, Twitter, LinkedIn, pueden hacer lo que quieran. Es su tecnología, es su sistema. Pueden poner el vídeo donde les dé la gana. Nosotros tenemos que coger y decir, no, es que yo lanzo y no sé con qué lo vas a abrir. Pues a lo mejor lo abres con un Gmail, en una tablet, en un Mac, en un Apple, en un, no sé, en un móvil, en un PC, en un Windows. Entonces, no sabemos cómo lo vas a abrir. ¿Vale? Una locura. Hasta ahora se había intentado algo como era instalar un plugin en Flash, pero claro, el Flash lo mismo. Es código, si metes, si dejas pasar el Flash, puedes meter virus, con lo cual los clientes de correo también fuera, lo eliminaron. Y lo único que se hacía es meter un póster con un icono de Play y un link a YouTube. Pero claro, si nos vamos a YouTube, pues nos pueden salir los perritos, los gatitos y todo esto, los bebés en el lado derecho y nos podemos despistar, ¿no? Que no está mal, pero no es lo mejor que se puede hacer. Vale. Entonces, VivoMail ha desarrollado una tecnología que convierte o consigue convertir esto, que es una campaña de email marketing tradicional, como las que conocemos hasta ahora, en esto. Y esto, y esto está consiguiendo incrementar los clics, está consiguiendo más ventas, está consiguiendo más engagement. Y básicamente, para mí lo más importante es que en una sola pantalla, en una misma ventana, estás impactando a tu cliente con el contenido que él quiere y estás activando, digamos, los cuatro puntos importantes del conocido método AIDA, ¿no? Estás generando atención, interés, deseo y acción a través del botón Call to Action que tú le pongas en una misma pantalla. Y además, engloba todo lo bueno del email marketing, que es directo, segmentable, clicable, personalizable y medible. Incrementa las ventas hasta en un 20% comparado con la misma campaña realizada solo con texto e imágenes. Y, por supuesto, mejora la imagen de marca. ¿Y cómo funciona? Pues esto es lo mejor de todo. Para que no os tengáis que preocupar de nada, lo hemos automatizado en una plataforma y el usuario solo tiene que subir su vídeo, insertarlo en su plantilla de HTML y se va a descargar un vídeo email, un nuevo HTML, por decirlo de alguna manera, enriquecido, que lo va a poder enviar con su plataforma de emailing habitual. Vale. La tecnología VigoMail, básicamente, sin entrar mucho en detalles para que os suene, consta de 3-4 puntos. Es inteligente. Detecta la tecnología del usuario final. Quiere decir que tú envías el email y no sabes a quién llega, que es lo que hablábamos antes. Pero si lo estoy abriendo en un Apple Mail, el sistema es inteligente y dice, ah, que me están abriendo en un Apple Mail, yo sé que tú ves el vídeo en MP4, vale, vete a los servidores de VigoMail y coge el vídeo en MP4 y todo esto en tiempo real, claro. Tú lo estás abriendo en un Gmail, vale, sé que el vídeo lo ves en este otro formato, pum, y se lo muestras. Y así funciona siempre, ¿vale? Es rápido, es seguro, obviamente, cuando tú subes el vídeo a la plataforma, se generan más de 20 formatos y resoluciones diferentes para buscar la compatibilidad con los distintos sistemas y dispositivos, para que luego cuando los abras, pues a cada uno le des el tuyo, ¿no? Son servidores rápidos, que están optimizados para vídeo y se descarga prácticamente al instante. Vale, vale, es medible, ¿qué haríamos si tuviéramos una herramienta de marketing y no pudiéramos medir? Tenéis vuestro panel de usuario privado, donde podéis entrar y podéis analizar vuestras campañas, subir los vídeos, crear las campañas, analizar campaña a campaña, cuántas views habéis tenido, etcétera, etcétera. Y por supuesto es compatible con vuestro sistema, con vuestra plataforma de envío. Vale, como novedad en la feria, lanzamos una nueva funcionalidad que lo que permite es que el usuario, cuando ha recibido el vídeo directamente en el email, va a poder compartir en redes sociales sin salirse del propio email. Va a poder compartir el vídeo en Facebook, en Twitter o reenviarlo también por email. Esto está realmente multiplicando y virilizando las views que tienes, ya unas cuantas en el propio email, pero después te está generando otras adicionales en las redes sociales, con lo cual es una herramienta muy potente y que está siendo muy bien recibida. ¿Cómo cobramos? Bueno, nosotros cobramos por visualización. Si el vídeo se ve, cobramos. Si no se ve, no cobramos. ¿Vale? Entonces, en función del plan que tienes contratado, pues hay una serie de planes donde tienes una serie de visualizaciones concretas y puedes siempre comprar más visualizaciones. Bueno, esto lo tenéis todo en la página web, no vamos a detallar las características, pero bueno, que se hagáis una idea, se cobra por visualización. Para que tengáis un número en la cabeza, pues un plan de 10.000 visualizaciones que nos valdría para mandar a unos 50.000, 80.000 en función de nuestra tasa de apertura, pues costaría unos 99 euros. ¿Vale? Vale. Ya vamos a entrar un poco más en, esto es la plataforma, y unas ciertas consideraciones o consejos que yo he visto, después de hablar con muchos clientes y ver muchas campañas, de cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una campaña de vídeo email marketing. Vale, lo primero, igual que siempre, la planificación. O sea, hay gente que dice, Ramón, tengo un vídeo, quiero mandarlo por email. No, esto no funciona así, o sea, tú harías lo mismo con una foto. Tengo una foto, la quiero mandar por email. No, no harías eso, ¿no? Pues con un vídeo tampoco. ¿Vale? Entonces, la planificación. Marketing, igual a marketing off, marketing off, esto lo sabemos todos. ¿Vale? Elaboramos nuestro plan de marketing, vamos analizando, definimos los objetivos, definimos el público, esto ya lo sabéis de sobra, ¿no? Al final vamos viendo un poco dónde interviene el digital y dónde podemos meter nosotros nuestra parte de email con vídeo. Al final, resumido, sería un poco esto. Tenemos que tener, la visión global siempre va a ser nuestro plan de marketing. De ahí vamos a tener nuestro plan de marketing digital. Y de ahí vamos a tener un plan de vídeo marketing, donde una de las herramientas es el vídeo en email. Hay otras, ¿vale? Construir una buena base de datos es muy importante también, ¿no? Evidentemente, si no tenemos una buena base de datos no vamos a conseguir lo que decíamos a lo primero. De todo, enviarle cada vídeo a cada usuario según lo que más le interese. Es importante en la empresa tener un CRM. Un CRM hay mucha gente que dice que es una aplicación o que es un programa. No, yo creo, no es. A mí me gustan las diapositivas con texto, pero esta en concreto me gusta porque lo define muy bien. Es una filosofía, ¿no? Es una filosofía que involucra a toda la organización para conseguir, pues, un objetivo, una relación continuada con el cliente de ganar-ganar. Y esto, el vídeo, o gracias al vídeo, lo podemos hacer muy, muy bien. Porque a cada uno le podemos enviar lo que realmente sabemos que le gusta y que quiere ver. ¿Vale? Y sobre todo, pues, hombre, tenemos que definir los objetivos de la campaña. No puede ser, tengo un vídeo que he hecho un spot, que lo voy a mandar en televisión o que lo voy a hacer lo que sea con él, o es para redes sociales, y quiero todo. Quiero captación, quiero fidelización, quiero venta directa, quiero generar tráfico, quiero todo. Hombre, si lo consigues, olé. Pero bastante complicado. Y además, os digo una cosa, ¿para qué vais a hacer un vídeo? Imaginaos, gastáis 30.000 euros, 20.000 euros, 10.000 euros, 7.000, los que sean, 3.000, en un vídeo que lo cuenta todo. Si es que eso es absurdo. O sea, es mucho mejor ir dando píldoras de información a la gente para tenerlos enganchados y darles siempre un poco, oye, mira, ahora te doy este contenido, ahora te doy este otro, ahora te doy este otro, pero utilizando el formato vídeo con el email. Si es lo mismo de siempre, pero con otra herramienta. El mensaje y el tipo de vídeo, importante. Elimina todas las interferencias. Hazlo simple, lo más sencillo posible. El vídeo a ser posible arriba, que se vea. Hay un problema, si ponemos el vídeo abajo, como la gente no conoce todavía este servicio del vídeo en email, pues empieza a sonarle algo y lo primero que hacen es salirse del email para ver si es que le ha entrado un banner de algo en Google o esto y entonces ya lo despistas, ¿no? Porque no se esperan que haya un vídeo en el email. Entonces, lo mejor es que vaya arriba, que en cuanto pinchan, ahora vais a ver algún ejemplo. Hacedlo breve. Más de 60 segundos es una aberración. Si no podemos contar nuestro mensaje en 60 segundos, hacer otro, partirlo. Ya tienes dos. Ya tienes para mandarle uno hoy y otro dentro de 15 días. Y así se acuerda de ti. Pero no queramos hacer un vídeo súper largo que nadie se va a estar a mirar. Elige el estilo. El estilo del vídeo. Es importante también. No es lo mismo hacer un vídeo institucional, un vídeo de empresa, que un vídeo de producto, que un spot televisivo, que un vídeo, por ejemplo, de darle la bienvenida a alguien cuando se ha registrado en nuestra plataforma. Si vosotros lo registráis en VigoMail, lo primero que os llega no es el típico email de registro. Gracias por registrarte. Te llega nuestro comercial dándote las gracias por haberte registrado. Y ya cuando te llama, hombre, pues ya le conoces. Ya le has visto la cara. Y esto vale cuatro duros porque se configura igual. Exactamente igual. Y tú vas a tener de los registros, pues hombre, aunque tengas 100 registros al día. Es que son céntimos lo que te cuesta. Pero estás dando una imagen profesional con un mensaje y una herramienta diferente. Vale. Un reportaje, un vídeo viral. O sea, tenéis que elegir el estilo del vídeo. Tiene que ir adecuado al mensaje y al público. Y os quería mostrar un poco algún caso de éxito y algunos ejemplos prácticos. Bueno, uno de nuestros mejores clientes es Hoteles Meliado. Hoteles Meliado lleva utilizando nuestra tecnología más o menos un año. Empezó lanzando campañas muy pequeñitas, pues a modo de test, de 30.000, 40.000 envíos. Y ahora pues manda más de 3 millones en la misma campaña. Pues será que le funciona, ¿no? Así un poco, el métricas que nos cuentan, pues tienen en función de la campaña, pues incrementos de CTR de hasta el 40%. O de conversión de hasta el 16%, ¿no? Y, bueno, pues un ejemplo sería este. Como veis, son diseños muy sencillos donde tienes una cabecera que te identifica a la empresa, un vídeo, un call to action súper claro y como ejemplo, pues no sé si fue este o fue otro, pero en 48 horas lanzaron una campaña y en 48 horas llenaron un hotel. Entonces, claro, es que de ver esto a ver esto, pues es que te dan ganas de ir. A mí me dan ganas de ir. Además son vídeos súper chulos que, claro, que no es lo mismo. Que tú lo que haces aquí es, venga, book now. Y ya te sale directamente, digamos, que la web con tu nombre personalizada. Solo tienes que hacer, venga, dos días, cuatro días y pagar. Este sería un ejemplo un poco de incluir un vídeo en una newsletter, que es otra modalidad. O sea, no todo, el anterior sería un poco más, digamos, de conversión. Quiero conseguir reservas. Y aquí tenemos uno que es una newsletter. Oye, y en la newsletter le meto publicidad o le meto mi anuncio. Bueno. Es lo mismo. Aquí ellos lo hacen muy bien porque, evidentemente, apelan a las emociones. Que es lo que tiene el vídeo. Este sería otro. Este, por ejemplo, es un testimonial. Pues esto es una empresa pequeñita, una empresa industrial, que vendieron una máquina y se encuentra en este señor que se pone a hablar de la máquina, ¿no? Pues hicieron una comunicación diciendo, mira, oye, pues es que tengo aquí un señor que está diciendo que mi máquina es genial. Pues úsalo. Este vídeo no vale. O sea, lo grabaron con un móvil. Está grabado con un móvil. Allí en Inglaterra. Estaban con el técnico y dicen, oye, ¿puedes repetirlo, por favor, lo que has dicho? Pomp. Ya está. Campaña montada. Súper potente. Cero euros. Esto sería, por ejemplo, también de conversión, pero para hacer una descarga de una app. Pues estás contando un poco lo que hace la aplicación. Si tienes un call to action aquí muy claro, oye, descárgate o conéctate, es otra posibilidad. ¿Vale? Y este soy yo invitándoos al ISO. Pues lo mismo, un trípode, una cámara, y nada, pues también cero euros, el tiempo que te cuesta hacerlo. Si estás un poco acostumbrado, al final lo primero dices, es que no voy a hablar yo dentro de la cámara, luego te acostumbras y ya, pues bueno, pues tuvo mucha, la verdad es que funcionó muy bien. No lo hemos parado, de hecho... Entonces, bueno, pues esto es lo que os quería contar. Ahora, creo que puede que los vídeos no sirvan para nada, o quizás sí. Yo, para terminar, os quiero poner uno nuestro, que a lo mejor cuenta en un minuto y poco todo el rollo que os acabo de meter. Juzgadlo vosotros mismos. El mundo se mueve. Se mueven los planetas, el sol y la luna, las hojas de los árboles, el agua, las nubes. El mundo se mueve. Se mueven los coches, los niños, las ciudades, la gente. Millones de imágenes en movimiento que cuentan historias, emociones, experiencias, que se graban, se comparten, que venden, pero que son estáticas en un email. Hasta ahora. Porque llega el VivoMail. Con VivoMail podrás mostrar vídeos en tus emails y crear campañas personalizadas para cada usuario en función de sus gustos, aficiones o perfil profesional. VivoMail no solo entrega tus vídeos directamente a tus clientes, sino que detecta la tecnología del usuario y se lo muestra en el formato adecuado. Además, aporta datos estadísticos y de comportamiento para realizar mediciones y optimizar tus campañas. Olvídate ya de las imágenes estáticas y dale movimiento a tu negocio con VivoMail. VivoMail. Video Working on Mail. Pues muchísimas gracias y como he dicho, estamos ahí, nuestros datos son estos y cualquier cosilla, pues encantados de atenderos. Muchas gracias.